¿Quiénes tienen problemas de que vaya el rostro en la papeleta? Aquellos que hacen actos de corrupción, aquellos que andan tocando niñas, aquellos que andan en vínculos con narcotráfico, vínculos con pandillas, ¿verdad? Que han aparecido incluso videos donde aparecen negociando con pandillas. Entonces, justamente para ellos no les conviene que aparezca el rostro. ¿Por qué? Porque se quieren cobijar en una bandera política. Además dijo que es fundamental depurar el padrón electoral y es necesario que las alcaldías actualicen constantemente la información.